Música Ignacio de Loyola fue santo de la Iglesia Católica, fue fundador de la Compañía de Jesús, conocida por todos como los jesuitas. En Aspetia se ha conformado un conjunto religioso importante con relevantes edificios de gran valor artístico. El santuario, situado en una gran plaza, destaca por su enorme tamaño y una enorme cúpula que lo cubre, con decoración churriurresca y abundantes dorados. Lo barroco lo inunda todo, el exterior y el interior. La fachada principal está rematada por una cúpula de 65 metros que tiene problemas estructurales porque se ha obligado a reforzarla con una red de cables de acero. Tiene dos grandes alas laterales. Música 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 Junto al santuario, se halla la casa natal del santo, que es una torre construida a final del siglo XIV para Beltrán, ñañas de Loyola. Al final de la contienda, de la guerra de bandos, fue desmochada por orden de Enrique IV, como la mayoría de las casas torre de los participantes de la contienda. Cuando Juan de Loyola regresó de su destierro, trajo el recuerdo del arte mudéjar y reconstruyó parte de la edificación con ladrillo. Era en 1460. Ignacio de Loyola nació aquí, en esta casa, el año 1491. Su vida transcurrió entre la corte real y la milicia. Tras resultar herido en la defensa de Pamplona contra los franceses, cambió por completo y se dedicó durante su convalescencia a la lectura de libros piados, lo que le decidió a consagrarse en la religión. Se retiró a hacer penitencia y oración a Montserrat y Manresa, donde empezó a elaborar el método abscético, dormía en el sur incluso. Peregrinó a los santos lugares de Palestina. Desde el regreso a España, en 1523, comenzó a estudiar en las universidades de Alcalá, Salamanca y París. Fundó más tarde en Roma la Compañía de Jesús. Ejerció un fecundo apostolado con sus escritos y con la formación de discípulos que le habían de trabajar intensamente en la reforma de la Iglesia, difundiendo el método de los ejercicios espirituales. En Castilla fue procesado y se le prohibía el predicar por ser sospechoso de seguir a Erasmo, a Erasmo de Rotterdam, en la contienda. Los jesuitas, la orden que fundó Ignacio de Loyola, fueron expulsados de España por considerar el rey Carlos III, que habían intervenido en su contra aliados con la nobleza. La Iglesia de Romero es un buen dispelero de revenir. La Iglesia de Amiglín ¡Gracias por ver el video!